entre dijo algo que yo como que lo entendí no lo entendí no sé si tú quieres decir de eso él dijo que con relación a las la flexibilización a la flexibilización él dijo que la movilidad pero es una cosa si el toque de queda es a las nueve yo me puedo mover para ella su casa a cenar pero si el toque de queda es a las nueve de la noche por ejemplo para qué diablo yo voy a coger para una cena hacia las nueve tengo que estar en la casa yo no sé si es que él en ese sentido él quiso decir que el toque de queda estará pero si usted fue yo fui a su casa a cenar y me dio la 10 a las 11 de la noche yo puedo movilizarme y llegar hasta mi casa no sé porque entonces yo como que la información no le entiendo donde él dice habrá flexibilidad de movilidad en fiesta de navidad y en una yo como que lo hago no entender en otra digo pero pero yo entonces yo no sé porque él dice aquí por ejemplo dice que el 26 por ciento de las personas asmáticas se han contagiado por kobe 19 dice que habrá flexibilidad en la movilidad de las personas de movilidad de la persona exactamente de un lugar a otro durante las fiestas navideñas pero no en las medidas de restricción contra el cob y ahí estamos hablando de que el cero discoteca cero bares cero restaurante cero aglomeramiento aglomeramiento al participar pero en el almuerzo del grupo ruido aclaró que la relajación en la movilidad sólo será para la población la la población trasladarse de una zona cercana para sanar junto con su familia pero luego no para dirigirse colmado discotecas o sea que ellos van a que si te cogió que se va a flexibilizar la movilidad pero no en el toque de queda a la hora establecida la persona deben estar en sus casas dice el galeno es que yo me confundo porque si me voy a movilizar porque voy a donde un familiar a cenar y me dan las 11 de la noche y el toque de queda a las 9 estoy preso voy a cenar en lo menos voy a caer preso pero estoy harto usted se no si está harto pero aquí en el primer párrafo él dice se va a flexibilizar la movilidad de las personas de un contra el cobio sea no que no es que tú puedes andar en la calle sin sin el tapabocas en la mascarilla no es que tú vas a estar en colmado no es que tú vas a estar en lugar donde haya conglomeración de personas no es que tú vas a estar en fiesta no que tú vas a estar bebiendo nada de eso eso no se va a flexibilizar la movilidad si según dice el ministro de salud pública de que te puede mover de un lugar a otro cercano para cenar con tu familia es lo único es lo que yo entiendo de lo que dice ahí o sea las otras medidas contra el kobe no se están no se están quitando vamos con el boletín el boletín el 265 dice que se se realizaron 7437 pruebas de esta 531 casos nuevos dieron como resultado la los fallecidos aumentaron a 2353 notificados cero defunciones en las últimas 24 horas la tasa de letalidad está en 1.56 los casos activos aumentaron y están en 29 mil 803 en la provincia monseñor no hubo el 8 casos nuevos en las últimas 24 horas y ya son dos mil 363 los casos acumulados aunque hemos bajado como que hemos bajado en el sentido de que ayer tuvimos menos casos que haga menos casos positivos que ok pero cuando 18 en este tenemos 8 en este tenemos 8 sí pero siguen aumentando o sea que no hayan salido 10 pero salieron 8 y se suman a los acumulados la tasa de positividad en la provincia está en 21.01 por ciento y me dice mucha gente de juma que ellos están preocupados porque en juma hay muchos casos de kobe y la gente anda como como chivos sin ley bueno cambios regresamos 8 10